Hola, ¿qué tal? Un saludo. Ayer se dio un anuncio vía carta para la ciudadanía que Pedro Sánchez paralizaba agenda. Bueno, es algo que hasta el 29, 29 es lunes, y tomaría la decisión de seguir o no en el puesto. Y tenía curiosidad por... aquí está, ¿no? Establecer Sánchez... y de lo mismo que estoy hablando yo, pues ya veo que routers también... Es que es noticia, no había pasado nunca. Entonces tenía curiosidad, digo, a ver cómo se va a levantar el mercado. He dejado una hora, ya lo veis aquí en el horario, y digo a ver cómo nos encontramos, ¿no? Y no hay demasiado efecto. ¿Por qué ha hecho esto este hombre? El presidente. No lo sabemos. ¿Estará cansado? O realmente pesa por ahí Pegasus, que puede ser, se ha abierto por un lado. El apoyo que está haciendo incondicional en política extranjera a nivel internacional, la política internacional va con mucha, mucha prisa. O sea, algo pasa por ahí, es evidente. Decisiones que ha tomado, inéditas también, él solo, de forma unilateral, sin comentar a nadie, también es evidente. Algo ha pasado. Estos son hechos, ¿eh? Aquí no hay, de momento, ninguna opinión, no quiero opinar. Quizás hay un poco más de pensar, ¿no? De fabular qué es lo que le ha tomado, qué ha sido el resorte que le ha obligado a tomar este descanso o este parón o lo que sea. Ahí sí que ya nadie lo sabe, salvo él. Y nada, me quería ver el mercado y el mercado pues realmente no se ha movido. Claro que se ha movido normal y corriente. Se va del 9,10% de su vida. Joder, macho, está llegando al 1,59. Sería el equivalente, por cierto, esto, banca, la banca es que todavía no ha descansado. Ese 1,59 es el equivalente a que Santander llegue al 4,97, que es casi ese 5, ¿no? Que es la siguiente referencia. Que no hay, aquí ya no hay más que referencias horizontales. En corrección de momento aún no giran. Está el movimiento muy vertical. Y nada, Sabadell me da al ojo. Seguramente veamos algún titular si acaba más o menos así. El IBEX sube en una jornada tras la decisión de Sánchez y mantiene al IBEX por Sabadell, ¿no? Por la subida de Sabadell. Sabadell tiene una capitalización que ha subido. Claro, con semejantes subidas que llegamos, de 9.000 millones, ¿vale? Pero a mí me sigue pareciendo, pues fijaros qué terna tenemos. Tenemos Inditex con un valor de 140.000 de capitalización, millones. Santander con 75.000. IBEX DROLA con 74.000. Y luego BBVA, un poquito en la parte baja, con 62.000 millones, ¿no? Es mucho más importante cualquier movimiento que haga, especialmente Inditex, ¿eh? Que ahí sí que, por ponderación, sí que se reflejaría algo más en el índice que una acción que no está mal. Todos lo quisiéramos de 9.000 millones. Pero supongo hay que escribir y ese titular siempre es Comodín. O alguna vez que se lee el IBEX, sube por Solaria, ¿no? Algún pelotazo que ha obligado a Solaria y dice, pero ¿con quién ha escrito esto? Solaria en estos momentos es el farolillo rojo que ya quisiéramos, ¿verdad? Todos tener 1.200 millones, ¿eh? Capitalización. No está mal. Luego le seguimos, mira, vamos a hacer un repaso a la baja. ¿Qué no hacemos un repaso por ponderación? Tiempo. Entonces Solaria 1.200 millones. Luego le sigue Meliá, ¿eh? 1.600 millones. Y luego ya pasamos a la constructora Sacir. 2.300 millones. Luego seguiría Cerinox. Colonial, casi 3.000 ahí pegando. Unicaja va subiendo. Supongo que Unicaja irá subiendo, ascendiendo puestos, ¿eh? Está en 3.100 millones. Luego le sigue Indra, casi 3.200. Y bueno, hay un montón de datos. Pero hay que decir que hay valores pequeños. Y precisamente Sabadell, pues ahí lo tenemos. 9.000. Put va a entrar en breve. Entrarán. No sé si por capitalización o al principio tiene que entrar, pero estaría en la mitad de lo que sería el IBEX. No sé si tiene que pasar primero al continuo o directamente lo meterán aquí. Supongo que al continuo. No lo sé. No sé si se tiene que dar las condiciones de primero estar en el continuo un tiempo y luego aquí. Pero bueno, estaría en la parte central con un valor de unos 15.000 millones. Voy un poco de cabeza. Y bueno, pues esto es lo que hay. No ha habido mucha fiesta. Este parado técnicamente. He parado aquí. Vamos a ver lo positivo y lo negativo. Trepsol desde arriba que no me hace mucha gracia. Lo demás tiene que corregir. Eso lo haría que no se pone las pilas. Y por la parte alta, pues banca. La banca muy bien. Banca muy bien. Y lo que nos banca es hacer Inox. Que estaríamos... Ayer estuve en el punto de entrada. Hoy estamos un poquitín por arriba del punto de entrada. Tiene mejor pinta que Afterlord, la verdad. Y tenemos un doble suelo, objetivo 11 y medio. Y bueno, pues hasta aquí. No quería pasar la oportunidad de comentar algo que no había pasado nunca. Cosas no. Un detalle que me hace pensar que aquí pasa algo inesperado. Sin decir nada. Algo inesperado. Es que cancela parte de campaña en Cataluña. Y se me hace raro. Se me hace raro. Pero bueno, tampoco perde tanto. Perdería el fin de semana. Y si engancha sería el lunes. Tenía dos eventos a los que ir de forma presencial. No lo sé. No lo sé. Piensa mal y acertarás. Una estrategia de campaña, precisamente. Un... Qué sé yo. Qué sé yo. Esto ya... Yo ya me pierdo. Si comiera de política... No hago este vídeo ni de coña. Y defendería al que tocara. Pero como no como... Pues bueno, este vídeo tampoco es muy lesivo. O me lo parece. Seguro que sale alguien... Lo de siempre. Y bueno, los comentarios son... De verdad, son todo... Todo vuestros. Bien. Comentado. No quiero hacer el vídeo más largo. Comentarios vuestros. Un saludo. Nos vemos. Seguimos. ¿Qué? Un saludo.